La semana cero es una actividad de inicio del año académico a los alumnos novato. Nosotros invitamos a los alumnos a que vengan a la sede para poder entregar espacios de relacionamiento y esparcimiento y también comenzar su vida estudiantil. Semana cero busca generar espacios para que nuestros alumnos conozcan la institución, su sede, su escuela, su carrera. Se realiza una inducción con los servicios de la sede, más actividades recreativas donde los alumnos entre ellos se pueden conocer y así comenzar de mejor manera el año académico.